Música Hola mijoneros y mijoneras, bueno pues estoy con la reseña de Links de Natsuki Kisu, autora de Given y licenciado por Milky Way Ediciones que ya sabéis que lo anuncio en el salón del manga. Y bueno, es un tomo único con historias cortas entrelazadas, es decir, que se van desarrollando pero tenemos aquí cuatro parejas, cuatro romances, cómo se van formando a través de la honestidad y la esencialidad entre los personajes y bueno, todos los personajes de alguna forma se terminan conociendo y algunos comparten un pasado en común. La verdad es que es un tomo único muy agradable de leer si os gusta la autora, si os gustó Given. Yo lo que os aconsejo es que cuando empecéis a leer este tomo, desconectéis el chip con Given, con los personajes de Given o os olvidéis de Given para poder leerlo. Porque sí que es verdad que Natsuki tiene un dibujo muy característico que es inevitable en todas sus obras, pues compararlo con Given, con los personajes de Given porque al final los diseños son muy parecidos y más esta obra que se publicó en el 2013 cuando empezó casi a la par con Given y es inevitable ver comparaciones. Pero yo os aconsejo que intentéis desconectar ese chip y pues no penséis en Mafuyu, ni en Noyama, ni en Haruki, no. Desconectadlo y pensad en los personajes que os quiere contar aquí Natsuki en este tomo único. La verdad es que os voy a hablar pareja tras pareja, qué historia, qué romance me ha gustado más y estoy muy contenta que hayan traído este manga aquí a España. Yo la había leído hace tiempo por scans y la verdad es que me gustó bastante. No es la mejor obra, obviamente Given es su mejor obra pero está muy entretenida, vais a disfrutar de una lectura agradable y siendo fans de Natsuki Kisu pues no se lo puede perder nadie este tomo único. Vamos a empezar con la primera pareja que es Sekia y Shibata que Sekia es un locutor de radio que bueno, que da consejos pues tanto románticos, un poco en general pero él no se cree sus propios consejos, dice que él básicamente miente en la radio que su vida es muy diferente a cómo piensa la gente que es y bueno, pues conoce a Shibata y le reconoce, le reconoce en modo fan, le sigue en el programa de radio y es muy insistente Shibata, quiere estar con él, conocerle y a lo largo de esas quedadas pues van surgiendo los sentimientos pero Sekia lo que pasa es que no está acostumbrado a tantas emociones él es en su radio pues bueno, es capaz de transmitir de alguna manera esos consejos pero no se los puede aplicar en su propia vida así que esos encuentros y ese surgir de sentimientos al final pues explotan de alguna manera en Sekia y eso para saber lo que ocurre pues tendréis que leer el tomo me ha gustado, ha sido muy divertida sobre todo Shibata es un personaje que me ha gustado mucho y es una historia que quizás es menos la que os va a convencer, es la que menos se desarrolla pero es muy entretenida de leer y cómo se relaciona con las otras parejas la siguiente es Kameda y Ogikawa y bueno pues Kameda una noche se lo encuentra Ogikawa borracho perdido con un gato abandonado entre los brazos y dice bueno lo recojo o no lo recojo ya sabéis el típico cliché de recoger a alguien en la calle pues básicamente eso, lo recoge y se lo lleva a su casa y bueno pues sin conocerlo de nada básicamente al día siguiente se despierta Ogikawa y pues a partir de ahí tiene una extraña relación, bastante surrealista ¿no? porque nadie empieza una relación así tan surrealista y muy raro Ogikawa pues al final va terminando, termina siempre en casa de Kameda y es muy surrealista la verdad y todo por el gato y la verdad es que empieza una relación muy placentera, muy relax muy casera porque Kameda pues es un chico que parece el chico malo pero un chico malote pero la verdad es que es muy entrañable y bueno me ha parecido la más surrealista la menos creíble pero un romance muy divertido y cómo se van surgiendo así sin más muy surrealista la verdad es que esta historia muy surrealista y me ha parecido muy pícara también sobre todo por quien hace de Uke quien luego que lo revela la vanga que hace de Uke me parece muy pícara y hay unas escenas muy divertidas al final del tomo y la verdad es que me ha entretenido mucho también esta historia y el tatuaje de Kameda me fascina la tercera pareja es Yajiko y Akiha y bueno la historia de Akiha su vida me ha entristecido mucho creo que es mi historia favorita no sé cómo le ha marcado esa historia de instituto con este chico misterio eso que veréis quién es no quiero revelarlo porque entonces si revelo esto ya os chafo todo el tomo único me ha entristecido muchísimo de verdad su historia cómo le recuerda no sé la verdad y cómo aparece Yajiko y ve en él una oportunidad de seguir adelante de aunque le haya marcado esa historia en el instituto con este personaje misterioso me gusta cómo le da una oportunidad a Yajiko porque es un amor este personaje de verdad y bueno al principio pues tiene una relación física y poco a poco se da cuenta Akiha que pues oyes que empieza a tener sentimientos por él y que jo que está como en un dilema ¿no? ¿qué hace? sigue para adelante se queda en el pasado me ha parecido una historia muy entrañable y no tiene tanto desarrollo como la última que os voy a hablar pero me hubiese gustado más desarrollo de hecho me hubiese gustado más tomoso quizás un desarrollo más amplio en una serie para estos dos personajes me gustaría ver más su futuro cómo están cómo viven esa relación porque es complicada esa relación digamos del punto y aparte que hay y no lo sé no lo sé la verdad es que me gustaría ver más el futuro de estos personajes te lo puedes imaginar ¿no? pero no sé me ha entrañado y creo que es mi favorita de este tomo único y por último tenemos la pareja de Sado y Nakayo que es que su nombre es muy raro Nakayo y bueno pues es una historia también muy agridulce porque llevan muchos años desde el instituto llevando una relación física en donde hay sentimientos pero no son sinceros en uno al otro digamos que esa relación empezó para lamerse en las heridas una al otro y va relacionado con la historia de Akiha y ese personaje misterioso veréis que ese personaje misterioso que relación tiene con Sado y con Nakayo y que marcó ese personaje también en esta relación en la vida de estos personajes básicamente más que la relación en la vida de este cuarteto digamos y la verdad es que es la más desarrollada también me ha gustado mucho es quizás es la segunda que más me gusta sí es la segunda que más me gusta la primera sin duda es la de Akiha y no sé me hubiese gustado más más tomos acerca de esa de esa historia y de estos personajes sinceramente porque tiene tiene mucha salseo mucho jugo para sacarle más desarrollo pero bueno en un tomo único también está perfecto pero no sé cuando conoces a los personajes así quieres conocer más y sobre todo en el mundo porque Sado y Nakayo viven en el mundo del Yakuza y pues nada pues la verdad es que yo también ya sabéis que el tema de Nakayoza me llama muchísimo la atención y todo ese universo así que no sé me hubiese gustado más conocer toda esa trama un poquito más desarrollada un tomo único que ya os digo que son para fans de Natsuki Kisu también para aquellos que si no os ha gustado viven podéis darle una oportunidad a la autora con este tomo yo creo que os gustará yo creo he conocido personas que no le han gustado viven y quizás este sí que os convenza más que que viven la verdad es que yo he disfrutado mucho de la lectura no es la mejor obra de la mangaka pero está muy bien para descubrir otros conceptos de ella y otros trabajos de ella y cómo desarrolla también narrativamente historias y hablando de la edición pues obviamente la edición es en mate tiene una página a color el marca páginas es muy bonito y nada conociendo a la autora ya sabéis su estilo de dibujo muy sencillito tampoco muy cargante utiliza muchos blancos deja que la viñeta sea muy blanquecina y nada la verdad es que no tiene mucho la encubierta digamos la encuadernación no tiene nada extraño me ha gustado que los créditos tenga que continúe el texto al final y nada no tiene páginas interiores a color sino la principal y listo la verdad no hay que destacar mucho en la edición porque es la básica de todos los tomos únicos de Mickey pero bueno la verdad es que la encubierta también está súper guay si lo abrimos está así súper bien con el mensaje de la autora pero nada más a destacar en la edición y nada hasta aquí esta reseña de este tomo único espero que os haya gustado mi opinión dejarme abajo en comentarios si lo tenéis si habéis sido como unas ansias a por el por el tomo único ahí en el manga de medianoche no lo sé comentarme abajo en comentarios que os ha gustado que parece que os ha gustado más en fin todas esas cositas abajo en comentarios dejarme un like si os ha gustado la reseña suscribiros si es la primera vez que me veis y nos vemos en el próximo vídeo matane y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos